Acá lo que nosotros le hemos pedido al señor director del ANCE, o sea al ingeniero Cadevila, de que haga el favor de que directamente pueda atender un problema de jubilados que en este momento están esperando que se le reconozca y se le pague el tema de la reparación histórica. Pero también en este informe que el ingeniero nos tiene que dar, también debemos saber y debemos conocer cuáles son las problemáticas que existen actualmente y por qué muchos de los jubilados que ya han percibido y que le ha venido en el recibo de sueldo con respecto a la reparación histórica, y es una ironía en la forma que le están liquidando y lamentablemente eso no es un beneficio, sino es un daño y un perjuicio que se le ocasiona al jubilado. ¿Cuánto están cobrando en este concepto? Bueno, a algunos le están saliendo 500 pesos, otros 1000 pesos, otros no llegan a esa cifra y eso para nosotros está muy lejos de la realidad. Nosotros lo que decimos es que directamente se tiene que hacer un estudio profundo de lo que significan los reconocimientos y la aplicación del mismo. ¿Tienen prevista alguna reunión con el ingeniero Cadevila? Sí, él casualmente nos ha manifestado que el interés de él es ir mañana al salón de la Prima Marta Esquiu a las 18 horas a darnos una charla con respecto a lo que significa la reparación y lo que significa también a muchos jubilados que tienen juicio y que lamentablemente a través del tiempo que ha pasado y la demora que hemos tenido, todavía no hemos logrado los objetivos correspondientes. Más allá de la charla, Cadevila les mencionó algo sobre modificaciones en cuanto a lo que están percibiendo que es el reclamo que están haciendo. Claro, en este caso por ejemplo nosotros fuimos, estuvimos con él y él nos ha manifestado que va a hacer todo lo posible para ver si puede tomar contacto con toda la gente aquella que está cobrando mal y que de alguna manera eso se puede hacer un estudio para que de alguna manera se pueda solucionar el problema y ver cuál sería el monto que le correspondería, cómo corresponde en base a lo que la reparación histórica está ofreciendo.